En el marco del Programa de Reinserción Social de los Adolescentes Infractores, Justicia Restaurativa Penal de Adolescente, la Dirección de Supervisión de Justicia y Penitenciarías de la Corte Suprema de Justicia organizó una jornada de corte de cabello a los internos del Centro Educativo Itaguá. La tarea estuvo a cargo de 29 setilistas de Joseph Kofiur, siendo beneficiados 92 adolescentes. La actividad estuvo acompañada por las abogadas Alejandra Cáceres y Sofía Ibarrola en representación de la Dirección de Supervisión de Justicia y Penitenciarías. De un total de 96 adolescentes que se encuentran en el Centro Educativo, 80 tienen entre 14 y 17 años y 16 entre 18 y 20 años. Durante la jornada, la Dirección de Penitenciarías también donó un importante lote de libros para el uso de los adolescentes del Centro Educativo.